Nicaragua mantiene el primer lugar entre los países con mayor incidencia de casos de dengue, es decir, en los primeros días de febrero el Ministerio de Salud reportó a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, 50 casos confirmados y 4,297 casos sospechosos. En los casos de dengue en Nicaragua obedecen a una precaria y muy mala condición higiénico-sanitaria en que vive nuestra población. Este es un llamado de alerta a las autoridades sanitarias, pero sobre todo al pueblo nicaragüense a que cambiemos nuestra actitud en lo que tiene que ver con las condiciones sanitarias que están en nuestro alcance de mejorar, el control de la basura, por ejemplo, el control del agua que muchas veces se deja estancada, se deja en recipiente y termina conduciendo a una sobreproliferación de salud. Estos datos solo confirman que la epidemia está fuera de control por parte del Ministerio de Salud desde hace siete años, afirman ambientalista. Al hacer el cálculo de casos de dengue reportados entre enero de este año y los primeros días de febrero, el promedio semanal fue entre 800 y 900 casos, explica el especialista. El dengue sigue causando estragos en Nicaragua, ya que nuestro país mantiene el primer lugar entre los países con mayor incidencia de dengue. Por ejemplo, entre enero y febrero de este año, entre 800 y 900 casos de dengue se detectaron por semana. Realmente lamentable la cifra, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta de que debemos de mantener, por ejemplo, la higiene en nuestros hogares. Por ejemplo, la gente que vive en las riberas de ríos, de lagunas, de lagos y de algunos cauces que mantienen por lo general agua estancada, hay que usar mosquiteros. De igual manera tenemos que usar el abate, que eso es importante, eso lo puede conseguir uno en el Ministerio de Salud, que perfectamente te lo pueden proveer. La semana pasada el gobierno de Nicaragua reportó 14 nuevos casos confirmados de dengue, que representa un aumento significativo con respecto a la semana anterior. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino. Dino Andino.